Vamos a ir metiéndonos entre tumbas y ya vayamos al lugar Buenas noches para la banda que se va conectando Saludos desde el panteón más fuerte que nos ha tocado Estar este día, bueno en estas exploraciones de que empezamos Saludos para todos los que se van uniendo El día de hoy vamos a hacer un terreno un poquito diferente En base a lo que pasó en San Carlos para los que lo vieron San B, hola Pepe y ahorita saludos, como estamos Un familiar del muchacho Tacita, este estuvo en comunicación con nosotros Y mandó un emisario para que le hiciéramos una cruz de fuego Gaby Castillo, buenas noches Karen García, Brisa García, buenas noches Y pues vamos a hacer el mismo ejercicio Antes de iniciar Este, para los que, ¿qué dijo? ¿Ya empezó? Una muchacha Saludos, buenas noches A ver cómo andamos con la señal de internet Mira, tenemos una señal como para internet A ver, sécate para allá ahora, por favor Vamos a apagar la luz Bueno, señal de internet si traemos plebes Esto no sirve como les digo Entonces vamos a seguir trabajando con esto Ponte ahí todavía Cuando ese aparato, a la distancia que está mi compañero Funcione, quiere decir que estamos bien Estamos a más o menos unos 3 metros Y a esa distancia lo vamos a estar utilizando Para que las lecturas sean correctas ¿Ya estuvo? Ahí sí pueden ustedes, compadres Estar echándome la mano con las capturas Se lo vamos a agradecer Vamos a continuar Si escuchan algo raro, ven algo raro Pues me avisan Igual, en la misma Vamos a hacer el mismo Para allá casi no hemos sentado ¿Dónde? Para este lado Para la última vez Una sola vez hemos entrado a este lado Ok, vamos para acá Para acá Para acá Para acá Para acá dice Vamos a entrar para acá Porque para acá se pone un poquito más Más like Por la música ¿En dónde? Ahí ¿Me podría decir dónde te encuentras? Iván Martínez Desde Carnemar Saludos para allá Para la banda de Carnemar Ahí me lo encontré Al compita Yo sí Vamos a avanzar Hay alguien en este lugar Que se quiera comunicar con nosotros Por medio del Spiritbox ¿Cuál es tu nombre? Irving 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 Fíjate que Ah no, Irving fue en otro panteón ¿Te llamas Irving? Ahí dijo Saludos a Guatabampo No, pero si hay viento Para que se estén moviéndolas ¿Quieres decirnos algo? Empezó la música ¿Fue un carro que pasó la mano? Eso era Dijo ¿Dijo Zulz? Irving 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 ¿Dónde te encuentras? Berni, paro, chécate si aquí en cortito hay una tumba que diga Irving, por favor, Irving. ¿Te podrías pasar por medio de los puntos si me das el favor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Suban? Suban. Vamos a seguir subiendo con los puntos, ¿plausos tantito? Ahí me están echando la mano, viendo eso. Yo creo que es un poquito más para arriba, please. Pero yo siento aquí bien, bien helado. O sea, sí está siendo fresco, please, pero se siente un helado diferente aquí. Saludos hasta Phoenix y a toda la gente que se ha estado conectando. Muchas gracias. Quiero atenderlos a todos, pero también hay que darle un poquito a la exploración porque ya me regañaron ustedes, que mando muchos saludos. se sigue escuchando la voz de un niño, pero en este panteón este es muy... Irving, ¿nos podrías decir dónde te encuentras? ¿Derecha o izquierda? Es él. Es él. ¿Quién es él? A ver que se movió algo Pero mejor la sombra Saludos a Sonora Teams Gracias plebes Compartir, dar like Y dejar tu reacción No cuesta Si nos puedes ayudar con eso Te agradeceremos bastante Ahorita vamos a pasar por aquel lado Donde la vez pasada nos salió un niño En las capturas Pero parecía zombie hermano Apagalo Bájale un poquito de volumen Escuché así como que Un niño pero si hay un niño Pero no es precisamente Un fallecido Bueno como les comentaba Viene un emisario de Ramón Creo que se llama el muchacho De Tacita Uno de los muchachos que estuvo En el En la transmisión de San Carlos Por eso decidimos venir el día de hoy para acá Y descansar plebes Porque la verdad Ese día estuvo muy fuerte La transmisión Vamos a Vamos a poner otra vez A escuchar A ver otra vez Speedbox Si nos dice algo No ya plebes Yo creo que no vamos a encontrar a Irving No si vamos a dejarlo Porque si encontramos uno aquí Ya es muy Ya va a ser muy este Buscarlo muy a fuerza Pues no Era en cortito ahí ¿Hay alguien aquí que se quiera comunicar Por medio del Speedbox? Bernie Bernie Te volvieron a llamar compadre Bernie dijo Habla ¿Quién anda? ¿El nombre se llama? A su hija Hey ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda? ¿Quién anda aquí? Yo soy Bernie Y yo quiero juntar conmigo ¿Quién eres? ¿Quieres luz? ¿Qué quieres de mí? Yo soy Bernie Ok a ver habla en español como si no se te entiende vamos a continuar es como la quinta transmisión que nos toca escuchar que hablen a ver es un panteón muy antiguo por eso muchas voces estamos en un camposanto pues tampoco hay muchos lugares donde está abierta aquí está no, nosotros no lo abrimos no será el que nos dijo el muchacho ¿no se puede quemar? no se, pero hay que quemarlo porque nomás lo abrieron verás, si quieres este ayúdame con la cámara parece que aquí encontramos una brujería por lo regular sea en tumbas abiertas que abren salga no vamos a salir si tienes algo que hacer contra alguien yo soy el responsable de esta gente entonces yo soy el que tienes que hacerle vaya voy a salir si Dios es mi mamá reza mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá Te repito, si tienes a alguien que hacerle daño, es a mí. No, ¿cómo no? Soy yo. Soy yo. ¿Quieres que venga solo? Sí. Soy yo. Soy yo. ¿Puedo venir solo? No te preocupes. No tengo ningún problema con eso. Tierra de Panteón. Lo raro es que está acá. Sal. Ya lo habian sacado. Lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Puedo picar nomás? Lebel, si ya no los quieren, si ya no las quieren, ¿pa' qué, pues? ¿Qué? Acá lo que tengo miedo es que tengo al filero. ¿Ok? Sí. Se puede conocer filera nada más. No, viejón. No tiene. No es una marra de amor, esto. ¿Un vudú? Y son dos. Y sabes que un vudú está mal hecho porque no tiene su información o la información y ahora... ¿Ves? Está la otra bolsa ahí, mira. Acá bajita está la otra bolsa ahí. Esa bolsa era la otra, me imagino, ¿no? Sí. Sí. Mira. Ojalá que esta gente después de esto descanse. Bernie, la espalda, por favor. Nada más que no se acerque nadie. ¿Qué? 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 Mira. ¿Qué? ¿Qué se da? ¿Qué? ¿Qué? Ay, yo. Están conmigos a ver qué hay de aquí. ¿Qué? ¿Con qué los rellenarán? Esta es sal Bueno, entonces Vamos a ver el día En un momento Como una puerta de fuego Voy a intentar una En medio, supongo Deje ir Deje ir Voy a dejar ahí Si piensas que te tengo miedo No estás ni tibio, compadre Larisa 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 Mi niña, ¿cómo te decían de cariño? ¿Cómo? ¿Dónde está tu... Atentos como que nos diga algo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que ocasiona la brujería? ¿Qué es lo que ocasiona la brujería? Pero eso no nos habían dicho, o sea, pero es de las colinas Saludos a la banda Miren, cuando ya no los quieran, plebes, pues no tiene caso Una marra de boca para no comer Bueno, vamos a esperar a que se consuma esta porquería Y vamos a continuar con el, con el recorrido Plebes, si ustedes vienen a Panteón y ven esto, por favor no intenten sacarlo Si no traen guantes de protección Ya me pasó un, ya me pasó ahí un altercadillo ¿Para qué? Ya me pasó un altercadillo ahí para que no lo intenten ustedes Entonces, esa brujería tenía a una familia amarrada de manos y pies Eso lo hacen Tenía sal adentro Con la finalidad de hacerles ser mal Y la persona que lo hizo Se dio cuenta que yo lo hice en este momento Porque ya me están mandando mensajes por el aparato Spirit Box Entonces, vamos a intentar La niña que se comunicó ahorita ¿Cómo le decían de cariño? ¿Hay de? Está llorando Plebes, ahorita Vamos a continuar Suelta la luz No se aprecia, ¿verdad? No, pon la luz Yo lo intenté con guantes hacer esto Y créanme lo que No nos fue muy bien Que digamos Los perros ya se pusieron muy Acelerados Atentos Vamos a seguir Vamos a caminar No sé si para acá o para allá Este Yo creo que me llama mala atención para este lado Pero no hay mucho donde moverse Vamos para acá Ya se apagó eso Bueno, lo voy a pisar yo para que no corra peligro nada Bueno, esto ya está consumido Ahora les repito Si ustedes ven brujería Si lo quieren hacer Háganlo con cuidado Hay mucho aquí Digo Vamos a ayudarnos entre todos Se pueden divertir un ratito Pero Tiene sus consecuencias Dice La mitología Que cuando Uno de estas personas Que hace brujería Se da cuenta Hacia adelante ¿Sabes qué está diciendo mucho para acá? Vamos a ver si El puntero Lo dejé a la mano O lo guardé Aquí está Apagas Azul Subanse ¿A dónde quieres que nos subamos? Prendo la luz ¿Por qué sigues diciendo solo? Sigue caminando Ok La mitología dice Que si uno de los Ahorita te completo La frase compadre Porque me está hablando El spirit box Berni Atento Derecha Siento que nos va a caer Por acá Derecha 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 Me dice El aparato Que continúe Pero en los puntos Ahorita no sé Lucas A ver nada No me estés insultando Yo no te estoy insultando No pasa nada Hombre Tú cobras más Déjate de cosas En el En el En el Panteón No Porque si nos va a dar Si nos va a dar resultados positivos Vamos a esperar No No pasa nada A ver ¿Puede la luz? Ok Dice la mitología Que cuando tú deshaces una brujería O tú quemas una brujería La persona que la hizo Se da cuenta Y en ese momento El mal se te pasa a ti Es mitología Si se siente Estoy escuchando gente más cerquita Pero fíjate Te das cuenta Para aquel lado Empezó la música Todo lo que da ¿Por qué quieres que salga? ¿Nos van a hacer daño? Apague la luz No le apunten ¿Hay algún niño En este lugar Que se quiera Comunicar conmigo Conmigo del Spirit Box No No Le ven Empezamos a escuchar música Ya saben Si la pueden bailar O cantar Avísenme No ser malitos Para hacer el corte Yo creo que aquí Ya estamos cerca ¿Verdad? Del muchacho Un poquito más para allá Vamos a ir plebes Pero me manden que les Adelante un poquito el recorrido Vamos a ir Con el chavo Ramón se llama El niño Ramón Bueno ya joven Para mi la verdad es un niño Yo tengo 38 años Y se me hace una criatura la verdad Cuando perdió su vida Nos dieron chance de Pues de ir a Intentar hacerle una cruz de fuego De ayudarlo de alguna manera Y si se le va a ayudar también A la otra muchacha Pero la voy a hacer afuera de cámaras Para evitarnos algún problema En caso de que llegaran las personas Porque no han llegado las personas Gracias a todos Los que están compartiendo Los que ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué tienes? No pueden ir allá No pueden ir allá ¿A dónde? ¿Por qué no puedo ir allá? No puedo ir Sí, sí, sí Vamos, vamos Vamos a ir hasta allá Nada más que Dice que no podemos ir allá No le estoy preguntando Ni le estoy pidiendo permiso Que quede claro Que no te estoy pidiendo permiso Ni te estoy preguntando Si puedo ir allá Punto Tú vas a hablar Cuando yo te lo ordene Y vas a callar Cuando yo te lo diga Y no voy a salir Tú sigue diciendo Lo que quieras Me pongo tantito ¿Alguien de ustedes Tiene miedo? ¿Mucho miedo? ¿No está todo bien? ¿Allá atrás? Excelente Entonces ya viste Que no le tenemos miedo Compadre Puedes seguir hablando Sigo insistiendo Que para este lado Nos va a caer Una sorpresita Uy No apunten hacia atrás Cuando escuchen Lo que estamos escuchando No apunten hacia atrás Las mujeres Hacen hacia adelante Nada más Estamos escuchando Un sonido clásico De aquí De Empalme Sonora El tren Fíjate que Con lo de la brujería Hasta más largo Se me hizo el camino Aquí No sé tú Alejandro Pero siento Como si no conociera Aquí Eso se siente Como si no hubiéramos venido Como si estuviera Bien largo El pancheón Sí Si te sigo Ya cambió el ambiente Exactamente No Te estoy diciendo Pues este Siente bien raro Porque la última vez Vinimos y todo bien Nos ha pasado nada Fuimos cuando tenemos que Alguien Hizo un sonido Como pucando No ¿Me escuchó aquí va? Sí A ver ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que me retire? Así es Ahorita vamos a hacer La cruz de fuego Pero acabamos de escuchar Un sonido Fuera de la psicofonía Ahí si me pueden apuntar El minuto Porque lo quiero Lo quiero desmenuzar A ver si Fuimos nosotros Sí O fue Ok Sí Unos nos están diciendo Que sigamos Y otros que nos retiremos No voy a salir Sabes que ya Aquí anduvimos Allí fue donde nos mandó El muchacho ¿A dónde vas? Voy hacia arriba ¿Por qué? Y todo el tiempo Terminamos donde mismo O sea Terminamos yendo De alguna manera Nos están hablando Para aquel rumbo Tony Trasviña Soy familiar de Ramón ¿Me confirman? Tony Trasviña Tony Trasviña Dice ser familiar de Ramón De tacita compare ¿Qué es usted de él? Ibarra Ibarra dijo ¿Era tu tío Tony Trasviña Sí Me sigue pidiendo Que salga Atentos atrás Bernie Por favor Sí No dijo El del muchacho Se me olvidó El nombre Brian Perdón Perdón Voy a salir Para encontrarlos Ok Ahorita dice Tony Trasviña Que anda por aquí Que va a salir Para encontrarnos Y que es familiar De Ramón Mamá ¿Estás buscando a mamá? Son risas De humanos O sea No sabes Si estás buscando A tu mamá Aquí cerquita No hay niños Pero la risa Que se escuchó De niños Si era De un ser humano Que estaba Un poquito Retirado De aquí Entonces Si estás buscando A tu mamá No Ellos sí son niños Nomás estamos Acuérdiendo Aquí el Spirit Box Me siguen Pidiendo Que salga Este lugar En realidad Yo no lo había visitado De hecho Debe ser La tumba Esta Que nos pidieron A los muchachos Que viéramos Y los niños Se dejaron De escuchar Aquí ¿Hay alguien Que se quiera Comunicar Por mí En el Spirit Box ¿Quién eres? ¿Me podrías dar tu nombre? Espero que Raúl Porque escuché otra cosa yo Vamos a seguir Mi agradecimiento Roxana Muchas gracias Por ayudarnos A compartir No estamos Regalando nada A todos Muchísimas gracias Por compartir Por ayudarnos A crecer Un poquito más Vayan Nos estamos yendo A las fáciles Y voilà ¿Qué creen? Si no son unos Taquitos esos Mira Mira Es brujería A ver ¿Qué hacemos? ¿La quemamos O nos vamos A lo del niño? Digo en caso De que sea brujería No porque De aquí parece serlo Voy a intentar Así por poder apelar A ver si es ¿Y así? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué dijo? No, 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 no Saúl 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 dijo no ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Se escuche El día ¿Qué dijo? un grito aquí clarito y es igualito estás enojada SSS no miedo pero así se me ha cerrado porque nunca se nos había dado esa psicofonía hola ¿qué tienes amas? ¿qué quieres? ¿qué ocupas? ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué tenemos amas? ¿qué tenemos amas? ¿ahui? ¿bien? ¿sí ven? ¿bien empleo? ¿ah jamás? ¿ahí? ¿esto es cremario? con ese tipo de gente vienen a hacer su trabajo échenle ganitas la brujería plebes igual que una oración es un acto de fe mire entonces es probable que esté funcionando la brujería pero porque la persona que la hizo, la hizo con esto y aquí adentro también debe de haber también excrementos quien se dedique a esto de plano o sea tierra corran dijo otra cosa que le digo pero es en caso de que llegaran a ver algo escuchar no corran porque aquí no conocemos nosotros no va a ser que nos vayamos a a golpear o algo lo mismo ya se los juro que va a ser la última brujería aquí no vamos a ver y es el mismo mismo trabajo porque es con la misma tela, ni siquiera la invirtió ¿es fue un motor? si, una moto mira wey, mi medidor de wi-fi me recogen alguien por favor mas ponlo ahi a ver que capa si, ponlo ahi, prendelo y ponlo aqui uuu por favor ¿y la energia? no, bueno no hay energia si no hay energia si cerra movimientos de la pila ahi no se ve vaya, me puestas tu celular tu, tu celular y dice pues termino uno embarrado ya de porqueria, por eso es temino que tengan mucho cuidado hola me estan comentando que aqui esta la mamá de ramon aqui esta la mamá de ramon dicen que ella vive en hermosillos, tengo entendido pero excelente, ahorita vamos a ir para alla señora si apaga la luz apaga la luz si a ver que aqui publico la señora venga aqui aparecio la señora ok venga 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 y se va que todo mal que se haya hecho con esta brujeria que se retire en este momento esta va a ser la ultima brujeria pero ya no vamos a meter muchos lios vamos a venir a especialmente a eso a rastrear toda la brujeria posible a ayudar a la mayor parte de gente que se pueda ese fue quien cortito el no el tipo chivito que se escucho por alla un niño chiquito no se lo escuchaste Brian? es de moto es de moto venga venga que le ponga buen claxon porque me asusto el amigo no se ni donde deje el sendero de este bata el nombre es Brian el nombre es Brian Brian ya te andan buscando tambien asi es asi es bueno como te digo es un acto de fe pero si es verdad si lo quemas este lo puedes este se se quita el daño pero miren gastan mas porque esos monitos no cuestan 5 pesos se me ha tocado estar en tiendas esotéricas y cuestan un billeto mas aparte de lo que cobra la persona no? vamos a esperar a que se consuma este player si vieron capturas de algo me ayuda no no andale solash ropes soy sobrina de ramon nosotros vivimos por donde andan y se ve gente en la madrugada poniendo creo su brujería mi apá trabaja en el panteon y ha encontrado en las tumbas asi es desgraciadamente esto es no no se preocupen plebe no le esten contestando a la gente que nos viene a tirar este con todo que le eche ganitas no pasa nada ahi esta en su casa a gusto sentado y nosotros andamos aqui de hecho hay nuestros seguidores aqui y para que le comentes al chavalo ese ya el mismo yo soy ateo osea agnostico y yo creo que el si ha de creer en en otras cosas si alejandro medina cuando gustes compadre cuando gustes acompañarnos ay dios vamos a esperar nada mas a que se retire si que se apague la luz a ver póstame la lampara si no te tengo miedo sabes verdad gloria jimenez soy mamá ramon excelente doña gloria entonces ahorita vamos de hecho ya ya ibamos directo para alla pero nos encontramos con esto le prometo no revisar mas tumbas y nos vamos a la tumba de ramon o de tacita uno de los dos chicos que estuvo en el accidente fatídico alla en san carlos entonces este ya esta por consumirse completamente de la verdad de la verdad vamos a ver si podemos comunicarnos con el gloria un grito de niño exactamente bueno entonces esto lo vamos a terminar de consumir nosotros y asi vamos con la gente para que nos guie a la donde esta ramon llego alguien una persona nueva verdad si ustedes excelente pues si nos quieres ya compare vamos a la tumba de me voy a permitir llamarlo tacita para que lo ubiquen mejor este donde fue uno de los chicos que se nos comunicó la vez anterior me las permita me cuida cuida ayúdame con esto a acompañar muchachos con los restos me he hecho preguntar algo no vale es que nos vamos a ver que no parceres para que lleguemos hacia la tumba por que pueden no tomar la otra No, no se preocupen No le estén este Siguiendo el juego a la banda Recuerden que todo el tiempo Hemos dicho que un comentario Es mejor para una reacción Un visto Si de verdad Nos quisiera hacer daño Lo haría de otra manera Muchas gracias por su Por su tiempo Muchas gracias Abdel Si podemos filmar y todo Señora aquí estamos Aquí estamos en la tumba De Tacita Uno de los jóvenes fallecidos En San Carlos Y que nos Se platicó con nosotros Ese día que estábamos ahí El joven Jesús Ramón López Jiménez Buenas noches ¿Hay alguien que se quiera Comunicar con nosotros Por medio del Spirit Box? ¿Para atrás? Para atrás El pariente de Ramón Te pones aquí por favor Habladito del muchacho Para si escuchas algo ¿Hay alguien aquí Que se quiera comunicar Por medio del Spirit Box? Ramón Ramón ¿Te encuentras aquí? A quien me está insultando Te ordeno que te retires en este momento No quiero ni deseo hablar contigo Es que está De alguna manera Tapándole la La voz Permíteme Adriana Claudia dice Es él dijo Ramón ¿Te encuentras aquí? Hagamos la luz ¿Podrías aparecer en frente Nosotros por medio de la red? Vaya la luz Prende la luz Que necesito ver algo Ok No nos vamos a confundir Ahí hay un vaso Y en un lado Una bolsita A un lado Un lata de cerveza Lo que puede estar brillando Abajo Bolsas Vamos Te llamas Ramón Dijiste Ramón Tu mamá Quiere saber Si te encuentras bien Quiere que Si te puedes parar Por enfrente de la red O nos puede regalar una captura Alejandro Mira La pantalla Play Comparito La segunda red ¿Alcanzas a distinguir algo tú o no? Se ve Ok Ahí está Segunda reja Más o menos Donde empiezan los comentarios Hacia allá Ahí se está moviendo el puntero Y ahí estoy viendo yo algo Tomen captura Porque aquí yo creo que Encontramos algo Ahí está Una plasmación Pero esa se hace Conforme a las sombras De la reja Me están diciendo De la plasmación Excelente compadre Ahí está Yo lo estoy Alcanzando a observar Y a la gente Que lo está viendo Por favor Échenos la mano con eso Ramón En este momento Tu mamá Quiere saber Si te encuentras bien ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sí, aquí está tu mamá Viendo por Por vía internet Ella se encuentra En Hermosillo Creo ¿Quieres comunicarte Con ella de alguna manera? Está parado Entre Pidal y la reja Dice Ramón Ramón, ¿sabes que moriste? ¿Sabes que ya no te encuentras con nosotros? Ramón ¿Quién sabe que morió? ¿Volvió a decir mamá? ¿Volvió a decir mamá? Ramón Mamá otra vez Pero esa es la voz La muchacha Voy a hacer una cruz de fuego En este momento aquí Para que encuentres la luz Y vayas a descansar Ramón ¿Te parece bien? Tu mamá quiere que descanses Quiere que te vayas a gusto Voy a hacer una pregunta Ok plebes Este Solo te comunicas con Exactamente Solamente con alguien que quiere comunicarse Ramón De alguna manera Se está comunicando Pero hay algo plebes Que Ramón no sabe que murió Mismo caso De la muchachita Ahorita por favor Se los pido de manera encarecida Las plasmaciones Las fotografías Nos las manden Para hacerse llegar a la gente Ponerlas en la página Y que ellos vean Que lo que estamos haciendo Pues no lo estamos Con ningún tipo de fe De lucro ¿Algunas de las personas que están aquí Les cobramos por estar aquí nosotros? Excelente Nomás para eso Dijo carnal ¿Qué onda carnal? ¿Todo bien? ¿Quieres que también le ayude A tu amiga? Abel Ramón Falleció trágicamente En el mirador de San Carlos Lo empujaron Con una Una muchacha Iba con él Yo creo que aquí Vamos a hacer una cruz de fuego ¿Qué te ves? Tefi ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? ¿Qué te ves? Sí, de hecho Ahorita me dijeron Que se encontraba En este lugar Yo lo vi En este lugar Y no dice que está para acá Y aquí se está moviendo De punto Entonces está intentando Comunicarse de alguna manera Por eso es que Ahorita Este ¿Se llama Gaby? ¿Aquí nadie se llama Gaby? ¿No? No ¿Cómo te decían de cariño Mi niña? Que lo escuchen ellas Y digan si sí o si no Corazón ¿Cómo te decían de cariño Tus familiares? ¿Qué? 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 Ramón Canalito Encuentra la luz mi viejo Encuentra la luz canalito Que te vaya bonito Descansa, tranquilízate Tu familia en este momento Quiere que te vayas a descansar Tienes que decir Sigue el caminito Ve a donde te indiquen Capturas por favor El remolino Te tuviste que ir Ni modo Pero tienes que descansar En donde te encuentres Intenta Intenta Ir y dejar a tu familia Descansar también Porque ellos también tienen que empezar por lo que pasó Ok El remolino que pasó Fuiste tu verdad Está llorando El muchacho Ay Dios Ay Dios Descansa compa Todo bien A darle con todo Y a descansar Yo soy un poquito Me meto en lo que voy sintiendo Siento que si Me pongo a decir palabras rebuscadas Ramón no me entendería O no me No me vería mucho Sigue ahí este El remolino yendo y viniendo Por eso es que Lo hago de esta manera Dicen que el pueblo que fuera Es algo que viene Si siento que Nos entendemos un poquito mejor Acuérdense que Ramón tenía Dieciséis años Cuando se fue Ay Dios Dijo Yo también escuché Ay Dios Que te vaya bonito Ramón Te voy a dejar esa veladora ahí Por si cualquier cosa Al pronto Van a visitarte Ayúdame Ya voy contigo mi niña Ahorita vengo contigo Ay Dios Ritual delgado De nada Descanse en paz Pero creo que Dijo gracias Vamos a dejar la veladora Adentro Alejandro me hace el favor De meterla por favor Que se quede ahí Al lado La mujer también dijo Adiós Dice Pero también se escuchó Ayuda La chica Aclama a la mamá Y te pide ayuda A otra mujer Dijo me voy Alexis Ramírez Preguntó Cómo morí Ok Ramón Falleciste Te empujaron De un risco Y Perdiste la vida Compadre Por si me estás Escuchando Parece que Ya trascendió Y por eso Es que Es que Te fuiste Sin despedirte Sin saber Qué pasó No era Tu tiempo Todavía Lamento Si se están Escuchando Muchos lamentos Mi niña Mi niña Te encuentras en este momento En este lugar La luz La luz La otra luz La otra luz Si pero esa no es la voz Hay otras voces aquí Estaba llorando Estaba llorando mucho Te lloran las gracias Dice Madre mi amor ¿Qué ocupas? Nos vamos a despedir un poquito Ramón Ayuda ¿En dónde estás hijo? ¿En dónde estás hijo? Estoy sintiendo que me llaman aquí Este Necesito Necesito No pero esto es de la misma bomba ¿No? Ahí está la bomba Buscando La lógica Pero se está moviendo Esto por la bomba Hay un niño Aquí pidiendo ayuda Si alguien Lo llega a captar Con la Con la cámara Me avisa por favor Graba el agua De la pila Pepe El agua De la pila Se está moviendo Por esta bomba No está prendido No están No están Automáticas Mi niño ¿Dónde te encuentras? Pide ayuda Está pidiendo ayuda Plebes Este Me tengo que retirar Desgraciadamente Porque Tenemos que retirarnos Tenemos un pendiente Aquí con una familia Que nos pidió ayuda A este panteón Yo creo que tenemos Que regresar Lo más rápido posible Si ustedes Nos dicen Este Cuando volvemos A llegar aquí Lo vamos a hacer Por única ocasión Este Lo voy a hacer así En otro momento Yo hubiera agarrado Hubiera seguido Con la transmisión Apagamos Este Pero Necesito Hacer esto Plebes Porque ya lo veo Como algo más Personal Entonces Les agradezco mucho El favor De su atención Vamos a despedirnos Como siempre Con la gente Que nos ayuda Él es Alejandro Flores Saludos Gracias por Siguir compartiendo Y seguir reaccionando Esperemos que Sigan así Y acuérdense Todos tenemos algo Que contar Excelente Tú eres Bernie Se nos confunde Buenas noches Gracias por comentar Acuérdense Que nos vamos Con mucho respeto Para Los difuntos Que están descansando Vaya Hay que entrar a la página Diario Compartir like Y nos vemos En la próxima Buenas noches Excelente Él es Brian Buenas noches Saludos gente Nuestra amiga Hola Buenas noches Esperemos que les haya gustado El video Compartir Y bailar Excelente Saludos chicos No se olviden de compartir Dar like Y comentar Pues a toda la banda Que nos Que nos Apoya Los que le dieron Live Los que compartieron A Yasmín Soto Que se encuentran En los controles Al Sus García Fernando Fonseca Que está con Todo con nosotros Les agradecemos Todos juntos Mi nombre es Pepe Soto Y estamos transmitiendo Desde Empalme Sonora México Esto es Sonora Exploraciones Y relato Muchísimas Muchísimas Gracias